Vamos a ver chicas, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver chicas. 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 chicas. Vamos a ver chicas. Vamos a ver chicas. Yeah. Chicas. 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 Gracias. 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 A ver Spirit, te lo hizo comprar en la revista Chírica. Necesitas ahorrarlos. Sí, escrírique. Peques nunca para comprar un poquito de domingo. konnte niupera, niuno de fumíoga. O sea, si yo le decía que tenía algo que yo compran a la revista pequeña, ¿Dónde se la ven y yo estaba pensando? ¿La mamá me abrió? ¿Tenía que haber ido para el medio? ¿No? ¿Sí? Ahorita es un poco confundida, tenemos que irnos a nuestra mamita, tenemos que irnos a la mamita, tenemos que irnos a la mamita, tenemos que irnos a la mamita, tenemos que irnos a un hotel, yo pensé que era mamá en lugar. ¿Sí? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿De la panadería no lo dejo entrar? No lo creo que fue allá afuera en el mundo, pero claro, es como, donde están las mesas así en la esquina, es una panadería, es más abajo. ¿Dónde está mejor el panadería? ¿Y exactlytra me escondió? Y yo lo vio, yo lo miro a la policía, me lo metió un minimum de más de... ¿Qué daño escuchando? ¿De qué das muchas mamas? ¿Por qué la gente está abajo? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.